Muy bien, estamos con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Patagones, Daniel Paredes. ¿Cómo estás Daniel? Gracias por recibirnos. No, gracias Raúl por estar acá y bueno, bien, bien, todo bien. Bueno, ya estamos transitando los primeros días del 2019. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de la gestión del año 2018? Mirá, para nosotros fue, la verdad que fue positivo porque más allá de todas las obras que teníamos, las pudimos concluir en el tiempo que esperábamos. Hay algunas obras que por distintos motivos se fueron dilatando, pero que tienen continuidad, van un poco más lento de lo que nosotros queríamos, pero están en marcha. Y después la otra situación era, bueno, presentamos el presupuesto, la fiscal impositiva, el presupuesto fue aprobado, la fiscal impositiva le dieron media sanción y ahora creo que mañana el Consejo tiene sesión y la trata, así que para nosotros fue un año positivo en lo que es gestión. ¿La cuestión salarial cerró bien para ustedes a lo largo del año 2018? Nosotros con mucho esfuerzo y con el acompañamiento de los gremios cerramos paritarias. Yo el jueves de la semana pasada tuve una reunión con los tres gremios donde abordamos distintos conceptos que no habían quedado desde diciembre, así que estamos trabajando para ver de qué forma podemos incrementar el tema de bonificaciones, que hay algunas bonificaciones que la verdad que no le dimos el impacto que se necesitaba, así que estamos trabajando en ello con los gremios y aparte de hablar de, de ya empezar a hablar de un incremento salarial para este año, ¿no? Precisamente ese incremento se les está atado a lo que tiene que ver con el presupuesto y lo que se pueda llegar a recaudar más lo que viene de la provincia. Exactamente, está todo atado, como vos lo decís, a la fiscal impositiva y bueno, más allá de que todavía la fiscal impositiva no fue sancionada totalmente, nosotros como gremio avanzamos en algunas consideraciones que consideramos que van a ser importantes para el empleado municipal. ¿Ustedes aspiran a hacer un acuerdo por lo menos para los primeros seis meses del año? Bueno, en eso estamos charlando, en eso estamos conversando para ver de qué forma damos los incrementos como nosotros veníamos haciendo al básico y ver de qué forma, si podemos llegar al porcentaje que deseamos, que deseamos gremios, ver hasta cuándo haríamos la primera paritaria y ver cuándo nos juntamos después. ¿El hecho de ser un año electoral complica la gestión? El hecho de ser un año electoral no es que complique la gestión, sino que le da otro condicionamiento que por ahí no lo tiene un año que no es electoral. A mí me parece que las cuestiones políticas se mezclan y por ahí te pueden jugar un poco en contra porque se mezclan con cuestiones políticas, lo que sería este proyecto para funcionamiento o para llegar mejor al vecino, que por ahí se complica por cuestiones políticas. Pero bueno, son las reglas de juego. Son las reglas de juego y no nos vamos a quejar de ello. Habrá fiesta del 7 de marzo y ya han confirmado varios artistas importantes. Sí, está confirmado la princesita, está Valeria Lynch, está el chaqueño para vecinos, ya está confirmado, así que prontamente una vez que tengamos la fiscal impositiva aprobada saldrá también a la venta las entradas y todo lo correspondiente a la fiesta. ¿Será en el periodo Deportivo Patagones nuevamente? Es en el periodo Deportivo Patagones porque consideramos que no íbamos a poder llegar a tener el periodo en condiciones porque en primera instancia fue hacerlo en el ferrocarril, pero pensábamos que no llegábamos por el tiempo. Así que decidimos hacerla en el Deportivo Patagones, pero tenemos claro que tenemos que buscar un lugar para la fiesta. Daniel, finalmente, ¿cuáles son los temas que marcan la agenda de la Jefatura de Gabinete para este 2019? Nosotros tenemos pensado darle continuidad porque se nos había paralizado un poquito el tema de un lote y una vivienda, que para nosotros es importante empezar a hacer entrega de los lotes. Otro tema que nos parece importante es la readecuación o la remediación del basurero, que eso es importante para nosotros, por eso en esta sesión que van a tener, le pedimos al Consejo hacer una sesión extraordinaria para tratar algunos temas, como el tema del Girsus, que quedó pendiente. Así que son temas que en la agenda de la Jefatura de Gabinete van a ser prioritarios para que se cumplan lo más rápido posible, igual que no solamente para la Jefatura de Gabinete, sino también para el Intendente. Bueno, como siempre, gracias por recibirnos. No, el agradecido soy yo. Gracias, Raúl.